No sé qué son. Ajú. ¿Qué? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah. ¿Qué? ¿Qué? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más, mi cueñita? Ah. Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ay, Dios mío. ¿Y qué más? ¿Todo eso pasó? ¿Todo eso? ¿Todo eso? Ay, ay, ay. ¿Y qué más? ¿Todo eso?